A tu ti nigan fumetie, wa A tu ti nigan fumetie, ya Hace que ñero que agucha Ego en samaro masaba Que gogiza puro que se Nego y ya 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 mira Pantaba ma vaca y moca O mucho mogui ma guatante Vaca genda corua polé Azo mo iria sirete Cabe gento chogo cuñaga Aquí en galiba rinete Eca jamba co vacura Nasa jera aca va conja O mo nina pirisegira Vos y boli mi tunda El hipoteca muigira Aca genda co barora Digo baño le te chingo O mo nina pirisegira Aca vano mo y chano Huike ya ya, mi tunda Huike ya, mi tunda Huike ya, mi tunda O mo nina pirisegira O mo nina pirisegira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!